En el día de ayer, bueno, esta es mi compañera Carolina Pioli, trabajadora social, somos parte del equipo técnico de la dirección. En el día de ayer, al trastomar una medida excepcional que implica retirar a un niño o adolescente de su hogar, nosotras nos dirigíamos acompañando al adolescente y a su hijo hacia la camioneta para hacer el traslado al hogar, y la madre de esta chica se presentó en el lugar y comenzó a agredirnos primero verbalmente, luego intentó atacar a su hija y luego nos agredió a nosotras cuando nosotras nos la protegimos e hicimos que subiera la camioneta para realizar el traslado. Estas situaciones, si bien ayer llegó a un extremo que sufrimos agresión, son reiteradas. Nosotros todos los días, por ser un órgano que debe de aplicar medidas, ya sea de protección excepcional, nos vemos expuestas a las agresiones, ya sea de la familia como de los demás demandantes o los que estén involucrados en las causas que nosotras manejamos, que son abuso sexual infantil, maltrato, negligencia, a veces también actuamos en situaciones de fuga. El día de ayer no había ningún policía, al momento en que nosotras hicimos la intervención, policía que en reiteradas oportunidades se ha solicitado que haga la guardia en el lugar, así que estuvimos solas haciendo la intervención. Estamos cansados de estar expuestos a esas situaciones porque sentimos que nuestra dirección no se valora a nivel institucional, ni a nivel provincial, ni desde las políticas que el gobierno organiza, ni siquiera desde los presupuestos que destinen para los trabajadores.